Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a esta edición del noticiero Voces en Libertad Gracias por acompañarnos en esta alianza que conforman Más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Les invitamos a que usted se una con nosotros en nuestras plataformas de redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de Youtube Además de nuestro sitio web nos busca como www.vocesenlibertad.com Les saluda Lester Arcia y de inmediato damos inicio con nuestras informaciones A causa del COVID-19 Cuapa no celebra su 23 aniversario de ser elevado a categoría de municipio Veamos el reporte de Marvin Miranda La pandemia fue el principal obstáculo para que los habitantes de San Francisco de Cuapa No celebraran a lo grande el 23 aniversario de ser municipio Sin embargo la ex alcaldesa Leslie López Martínez recordó a las primeras personas que iniciaron esta gestión Las gestiones que hizo un gran benefactor que tuvimos en este municipio Como fue el señor Lorenzo Marín Álvarez Este señor fue alcalde de Juigalpa Y él con esa mentalidad visionaria Y de ver prosperar a esta comarca que en ese tiempo pertenecíamos al municipio de Juigalpa Pero nunca ellos pudieron conseguir su objetivo Incluso pagaban viajes expresos en buses para que la gente fuera a Managua Y en frente a la Asamblea Nacional solicitaran al gobierno de Somoza que Cuapa pasara a ser municipio A pesar que en el casco urbano de Cuapa hay solo una escuela de primaria y un instituto Esta docente de trayectoria considera que la matrícula es mayor Porque ahora hay centros de enseñanzas en gran parte de las comunidades rurales La matrícula ha aumentado en gran cantidad Hay más de 100 alumnos Bueno, pero en primaria bajó un poco Últimamente ha bajado Porque hace unos 28 años La matrícula era de 618 estudiantes López Martínez recordó la alegría que vivieron al conocer la noticia Que Cuapa, que era una comarca de Juigalpa Había alcanzado su municipalización Ya surgió la noticia de que Cuapa había sido aprobado un municipio Y realmente, pues, alegría grandísima Que ya no íbamos a depender de Juigalpa Porque era triste pedirles para algo Aunque con la administración de don Augusto García Por unos meses, pues, como que era diferente un poco la cosa Pero, este, se logró, ¿verdad? Y se hizo fiesta, todo, pues Monseñor Paul Antonio Oporta Rodríguez Administrador de la diócesis de Juigalpa Califica a San Francisco de Cuapa como tierra santa Y ahí se le manifestó la Virgen al vidente Bernardo Martínez Dios puso su mirada Y en donde Jesucristo dio permiso a su madre, la Virgen María Para que, en nombre suyo, llevara un mensaje de amor, de perdón De paz, de fe Y, pues, es grande para nosotros Este año también eso fue lo que quisimos nosotros significar Al declarar un tiempo de María Con ocasión del 40 aniversario de las apariciones de la Virgen María en Cuapa Se quedarían cortas las palabras Cuapa fue declarado municipio el 30 de julio de 1997 Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla En Río Blanco ya hay ambulancias para sufragar algunas necesidades de estos pueblos Veamos el reportaje que nos han preparado Directivos nacionales de Cruz Roja Nicaragüense Oficializaron mediante un acto la entrega de la ambulancia Para la filial del municipio de Río Blanco Un aporte lo hace la institución como sede nacional Y la otra, pues, queremos buscarlo contra los socios contribuyentes Aquí, ¿verdad? Ya sea, pues, gente que pueda cooperar Alcaldía o otras personas contribuyentes Esto es un gran beneficio para toda la población que tenemos aquí en este municipio Según el presidente de la Cruz Roja Nicaragüense Doctor Oscar Gutiérrez La Embajada del Japón en los últimos tres años Ha donado a la institución 20 ambulancias nuevas Para las diferentes filiales Tres años, puedo decir, pues Nos ha donado, pues, ¿verdad? Para todo el país Alrededor de 20 ambulancias Bien equipadas, ¿verdad? Y otras cosas que hemos necesitado para seguridad acuática y rescate El Embajador de Japón por la situación de la pandemia no está aquí Está a la disposición del pueblo, ¿verdad? Y le pedimos, pues, a la población A los que... A los socios contribuyentes que nos apoyen La Cruz Roja filial Río Blanco Fue fundada en 1979 Desde entonces, solo ha recibido dos ambulancias nuevas Instituido tú personalmente esta institución Que ahora es internacional, es mundial Y más ahora, que nos estamos reuniendo todos alrededor del peligro de la salud ¿Verdad? Nos sentimos todo Cruz Rojil Desde Río Blanco les informó Para Voces en Libertad, David Mendoza Continuando con nuestras informaciones El único lugar que es confiable para ver datos estadísticos sobre el COVID-19 Ha sido el Observatorio Ciudadano ¿Por qué? Veamos el reporte de Radio Corporación Está satisfecha la OPS con la calidad de datos que provienen de Nicaragua Las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta Para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país Con el sigilo del Ministerio de Salud y la falta de información sobre el verdadero impacto de la pandemia Un grupo de personas que operan bajo anonimato han brindado un panorama más claro a la población El Observatorio Ciudadano COVID-19 Desde principios de la crisis sanitaria opera bajo perfil Recopilando datos, verificando fuentes y casos Realizando la labor que corresponde al MinSA Y convirtiéndose en la fuente más confiable de Nicaragua Nosotros sabemos, digamos, que somos una de las fuentes independientes En las que se encuentra una información que no se brinda en otros lados Por ejemplo, ellos están utilizando esta información La localización por departamento y por municipios también El seguimiento que se ha venido dando a la epidemia desde el inicio, no hasta ahora El derecho a la información pública es uno de los cercenados por el orteguismo Y en consecuencia, atenta contra la salud de los nicaragüenses Así como los ciudadanos tienen derecho a la información El Estado tiene obligación de facilitar esa búsqueda y difusión de la información Por un lado, toda la información que manejen todas las instituciones Deben estar abiertas al escrutinio ciudadano La situación general del país se resume en un gobierno mezquino Despreocupado por su pueblo Y un trabajo independiente que muestra desde el anonimato Un horizonte sobre las condiciones más cercanas a la realidad The Economist Intelligent valora las sanciones que han ejercido Hacia el régimen de Daniel Ortega Saavedra Y más al ejército de Nicaragua Veamos el reportaje de Confidencial Un análisis de The Economist Intelligent Unit Afirma que las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Contra funcionarios y familiares del presidente Daniel Ortega No ha conseguido el objetivo de impulsar un cambio democrático en el país Y que una eventual sanción contra el ejército de Nicaragua Es una de las últimas cartas de la administración Trump Frente al régimen orteguista Las declaraciones del general del ejército Julio César Avilés Tildando de injerencismo la sanción norteamericana en su contra Revela la postura partidista que podría tomar la jerarquía militar Frente a una sanción de Estados Unidos a la institución castrense Asegura la firma británica Según el análisis del Economic Intelligent Unit Es poco probable que el régimen de Ortega Ceda ante estas presiones A las cuales ha resistido hasta ahora Y considera que Ortega solamente anunciará su estrategia Para las elecciones en enero de 2021 Una vez que haya concluido los comicios en Estados Unidos Gracias por continuarse informando con Voces en Libertad Nos trasladamos hasta Bluefields Y es que las autoridades del Ministerio de Educación Exigen a los docentes ir casa a casa En búsqueda de los estudiantes en plena pandemia del COVID-19 Veamos el reporte que ha preparado Radio La Costeñísima Desde inicios de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua Los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases Y exigir a directores otra modalidad para continuar el año escolar La exigencia del Ministerio de Educación hacia los maestros Es ir a buscar casa a casa a sus estudiantes Exponiéndolos al contagio masivo del COVID-19 Escuchemos a continuación a una maestra Que por temor a represalias omitió su nombre Y solicitó que su voz no fuera reconocida Todos los días vemos exponiéndonos Porque tenemos que estar presentes en los colegios Y los padres están llegando sin protección, sin mascarilla No quieren tomar las orientaciones Y tampoco hay unos que no se lavan ni las manos Pasan de paso, llegan con todo Y no estamos preparados para estar con un grupo de niños Bien extensos en las aulas de clase Docentes también afirman que las teleclases no están sirviendo Continúan los maestros de Bluefields Presentando síntomas asociados al COVID-19 Si lo estamos exponiendo porque ya hay maestros en esta semana Con síntomas de COVID-19 ¿En su colegio? No, no en mi colegio, en otro colegio Y tenemos niños con síntomas de COVID-19 Amenazas, exposición y maltratos Es la situación que viven los docentes de Bluefields Bueno, pienso que ellos están tomando las medidas Supongo que dicen que es desde arriba las orientaciones No sé cómo se los orientarán a ellos Pero ellos la manera como lo están trabajando Y como le hablan al maestro No es la adecuada No tienen la ética profesional para dirigirse al maestro ¿Cómo le están hablando a los maestros? Pues realmente hay maestros de que Tienen un contacto O cuando ya, según las expresiones que van a entender O vas o vas ¿O vas o vas? Sí ¿Y si no vas? Si no vas, pues me imagino que los van a mandar a despacho El epidemiólogo doctor Leonel Arguello Asegura que los niños ya presentan diferentes síntomas Relacionados al COVID-19 Antes nosotros considerábamos con la información disponible De que los niños o no presentaban síntomas O presentaban muy pocos síntomas Y se complicaban muy poco Sin embargo, ahora se está observando a nivel mundial Inclusive ya en Nicaragua tenemos algunos casos Que un mes después de que han habido una gran cantidad de casos en el país Los niños comienzan a presentar un cuadro de inflamación De todos los sistemas del cuerpo humano Y se refleja eso en la piel Con erupciones en la piel Se refleja con conjuntivitis Con inflamación en la boca En las mucosas Pero además que afecta el corazón de esos niños Esta es una producción para Voces en Libertad de La Costeñísima De Bluefields nos trasladamos hacia Bilbo y Puerto Cabezas Y es que comerciantes están completamente preocupados Porque muchos de los mercaderes no están tomando las medidas pertinentes Para sufragar el contagio del COVID-19 Veamos el reporte de Georgina Vargas A pesar de que el coronavirus es una realidad Y muchos han sido víctimas mortales En Bilbo es notable que la población Ha dejado de tomar las medidas preventivas De tal manera que andan sin mascarilla Lo que les preocupa a los comerciantes del mercado municipal De esta ciudad porteña Pues consideran que ellos son más vulnerables Al ser contagiados La gente no tiene miedo de decirlo No dicen Pero ya se está viendo la cosa La gente no tiene miedo de salir Y sale Todo sale Y van rápido Y ahora está Y es la verdad Que no lo tienen como un año a uno Y ahora todo dice Que hay, no hay Pero aquí hay Me está preguntando hermana Yo creo que Todos tenemos ojos para ver a nivel internacional Verá Los muertos que hay Y la prevención que tenemos que llevar De llevar esta máscara Y un lugar como aquí Pues que No está tan, tan grande Algunos dueños de negocios Hacen el esfuerzo de mantenerse abiertos Donde en este mercado Nunca falta la aglomeración de personas Siendo uno de los lugares más propensos A contraer la enfermedad Un poco amor Hay cosas que están Se manejan Pero hay cositas que han subido El problema es inmible Está aquí a 70% Por otro lado El temor e incertidumbre Está en la playa de Puerto Cabezas Donde es notorio Cómo se aglomeran las personas Sin protección Sin uso de mascarilla Por conseguir el alimento del día Porque la misma necesidad Les obliga a asistir En estos sitios a diario Mientras tanto Reiteramos el llamado A la población porteña De crear conciencia Para evitar la transmisión comunitaria Del nuevo coronavirus Al estar descubiertos Están más expuestos Al contagio del COVID Desde la ciudad de Bilo Y para Voces en Libertad Georgina Vargas A causa de la pandemia Del coronavirus Miles de nicaragüenses Han perdido sus empleos A eso se le suma La crisis sociopolítica Que se vive en Nicaragua Desde abril de 2018 Veamos este reporte Que ha preparado Nicaragua Investiga Aunque Daniel Ortega Minimizó la pandemia De COVID-19 Y no ha tomado medidas De ningún tipo Para atenderla O auxiliar A los miles De nicaragüenses Que han perdido Sus empleos Su gobierno Se beneficia De la crisis sanitaria Ha recibido Más de 93 millones De dólares En donaciones O préstamos Para atender La emergencia Los fondos Han sido facilitados Por el BESIE El BID La Embajada de Taiwán Y la Unión Europea El COVID-19 Resultó una ganancia Para el mandatario Que desde hace Más de dos años No recibía Préstamos Ni donaciones Como consecuencia De la crisis sociopolítica Que generó La represión Ejecutada Por sus oficiales Y fuerzas civiles A pesar de la enorme Suma de dinero Los nicaragüenses No se han beneficiado De ello Ortega ni siquiera Ha querido hacer La prueba de COVID-19 A nicaragüenses Pobres Que regresan Del extranjero Luego de haber perdido Sus trabajos Y encontrarse En precariedad Tampoco ha implementado Programas de ayuda Económica Para los más pobres O para las pequeñas Y medianas empresas Que empiezan a cerrar Y quebrar A causa de la pandemia Amigos y amigas Gracias a nuestros colegas De Nicaragua Investiga por este reporte Llegamos al final Del noticiero Voces en Libertad Siempre agradeciéndole A usted por la fidelidad Y siempre le invitamos También A que nos visite En nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también En nuestras redes sociales Búsquenos En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Les recordamos Que usted debe tomar Las medidas pertinentes Para evitar el contagio Del COVID-19 Entre ellas Lavado constante En nuestras manos Distanciamiento social Y la utilización De mascarillas Les acompañó Lester Arcia Y recuerde que Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz